A medida que los años avanzan y los 70 se convierten en un hito superado, aquellos que son verdaderas joyas raras emergen, mostrando una vitalidad y un espíritu que desafían el paso del tiempo. Estos individuos, lejos de dejarse llevar por la corriente del envejecimiento, abrazan cada día con la energía de un alma joven, descubriendo en cada momento una nueva oportunidad para celebrar la vida. Se les reconoce por su capacidad de levantarse cada mañana con un propósito renovado, encontrando en las primeras horas del día un motivo para sonreír y agradecer. No solo son activos físicamente, sino que mantienen una mente aguda y curiosa, siempre dispuestos a aprender algo nuevo, ya sea a través de la lectura, el estudio de un nuevo idioma, o incluso incursionando en la tecnología que sigue evolucionando a su alrededor. En segundo lugar, estas personas encuentran en la actividad física una fuente inagotable de juventud, ya sea a través de caminatas diarias, sesiones de yoga, o incluso aventuras más atrevidas como el senderismo o el ciclismo. Sus cuerpos, aunque marcados por los años, muestran una flexibilidad y resistencia que muchos considerarían inusuales. Pero no solo su cuerpo es ágil, también lo es su mente. Los desafíos mentales como los rompecabezas, el ajedrez y otros juegos de estrategia son parte de su rutina, manteniendo su cerebro tan activo como el de alguien mucho más joven. Cada mañana, se les puede ver salir de casa con una determinación firme y una sonrisa serena, disfrutando de la frescura del aire matutino mientras sus pasos resuenan en el sendero. La caminata diaria no es solo una actividad física, sino también un momento de reflexión, donde cada paso parece sincronizarse con los latidos del corazón, armonizando el cuerpo y la mente. A lo largo del camino, observan con curiosidad las pequeñas maravillas de la naturaleza, una flor que se abre, el canto de un pájaro, el murmullo del viento entre los árboles. Estos detalles, que para muchos pasan desapercibidos, son para ellos una fuente constante de asombro y alegría. El senderismo y el ciclismo, actividades que muchos consideran reservadas para los más jóvenes, son emprendidos por estas personas con un entusiasmo contagioso. No temen a los retos que presenta un terreno montañoso o una larga distancia. Al contrario, los ven como oportunidades para superarse a sí mismos, para probar que la edad es solo un número y que el espíritu de aventura no conoce barreras temporales. Equipados con mochilas ligeras y cascos de protección, se adentran en senderos desconocidos donde cada curva puede ofrecer una vista impresionante o una experiencia inolvidable. El esfuerzo físico requerido para escalar una colina o pedalear por un sendero accidentado es recompensado con la satisfacción de alcanzar la cima, de sentir el viento en la cara y de saber que, una vez más, han conquistado otro desafío. Pero el verdadero secreto de su vitalidad no reside únicamente en su actividad física, sino en su insaciable curiosidad y deseo de mantener sus mentes tan activas como sus cuerpos. Los rompecabezas, el ajedrez y otros juegos de estrategia no son simplemente pasatiempos, sino herramientas para mantener la agudeza mental. Pasan horas resolviendo acertijos, disfrutando del proceso tanto como del resultado. El ajedrez, con sus infinitas posibilidades y necesidad de pensamiento estratégico, les ofrece un campo de batalla donde la mente se afila con cada jugada. Cada partida es una danza de intelecto, una oportunidad para desafiarse y mejorar continuamente. En tercer lugar, socialmente, estos septuagenarios destacan por su capacidad de conectar con personas de todas las edades. No es raro verlos rodeados de amigos jóvenes, compartiendo risas y consejos, sirviendo como mentores y modelos a seguir. La sabiduría acumulada a lo largo de los años les permite ofrecer perspectivas únicas y valiosas en cualquier conversación, haciéndolos indispensables en cualquier círculo social. Su habilidad para relacionarse con diversas generaciones proviene de una curiosidad innata y un deseo genuino de aprender y entender a los demás. No se limitan a su propio grupo de edad, sino que buscan activamente interacciones con personas más jóvenes, reconociendo el valor de la diversidad en las experiencias y puntos de vista. Esta conexión intergeneracional no solo beneficia a los más jóvenes, quienes reciben orientación y apoyo, sino que también revitaliza a estos ancianos, llenándolos de energía y manteniéndolos en contacto con las tendencias y pensamientos contemporáneos. Les encanta escuchar sobre las vidas y los desafíos de las nuevas generaciones, y a menudo encuentran inspiración en la pasión y el optimismo de los jóvenes. Esta interacción continua, con diferentes grupos de edad, les permite mantenerse relevantes y adaptables, rompiendo las barreras que a menudo separan a las generaciones. A menudo, estos septuagenarios se convierten en el centro de las reuniones sociales, no por su edad, sino por su actitud positiva y su habilidad para hacer que todos se sientan cómodos y valorados. En las conversaciones, son conocidos por su capacidad de escuchar atentamente, mostrando un interés genuino en las historias y experiencias de los demás. Su presencia tiene un efecto calmante y alentador, creando un ambiente de confianza y apertura donde las personas se sienten seguras para compartir y expresar sus pensamientos y sentimientos. Además, su sentido del humor, a menudo agudo y perspicaz, añade un toque de ligereza y alegría a cualquier encuentro, haciendo que todos disfruten de su compañía. Más allá de las conversaciones, estos individuos también participan activamente en diversas actividades sociales y culturales. Asisten a eventos comunitarios, conciertos, exposiciones de arte y más, siempre dispuestos a explorar y disfrutar de nuevas experiencias. Este entusiasmo por la vida cultural no solo les proporciona entretenimiento y placer, sino que también les mantiene mentalmente estimulados y socialmente activos. Sus conocimientos y experiencias les permiten apreciar las diversas formas de arte y cultura de una manera profunda y significativa, y a menudo comparten estas apreciaciones con los demás, enriqueciendo las experiencias de quienes les rodean. La participación en actividades voluntarias es otra faceta importante de su vida social. Muchos de estos septuagenarios dedican tiempo y energía a causas que les apasionan, desde trabajar en refugios de animales hasta enseñar a leer a niños o participar en iniciativas ambientales. Este compromiso con el voluntariado no solo les permite contribuir positivamente a su comunidad, sino que también les proporciona una sensación de propósito y satisfacción. A través del voluntariado, conocen a personas de diferentes ámbitos de la vida, ampliando aún más su red social y creando lazos significativos basados en objetivos y valores compartidos. En cuarto lugar, el sentido del humor es otra característica distintiva. La capacidad de reír, especialmente de sí mismos, y de encontrar el lado ligero en las situaciones más serias, les da una luminosidad especial que ilumina a quienes los rodean. Esta actitud positiva no solo los hace más agradables, sino que también parece contribuir a su longevidad. A lo largo de los años, han aprendido que la risa es una poderosa herramienta para mantener el bienestar emocional y físico. No es raro verlos contando anécdotas divertidas de su pasado o haciendo bromas sobre las pequeñas dificultades de la vida cotidiana, siempre encontrando una razón para sonreír y compartir esa alegría con los demás. El humor también les sirve como un mecanismo de afrontamiento efectivo. Enfrentan los inevitables desafíos y cambios que vienen con la edad con una actitud de ligereza y buen humor, lo que les permite sobrellevar las situaciones difíciles sin caer en el desánimo. Esta perspectiva no solo les ayuda a ellos mismos, sino que también alivia a aquellos que están a su alrededor, creando un ambiente positivo y lleno de energía. Los momentos de risa compartida refuerzan los lazos sociales, generando una conexión más profunda y sincera con familiares y amigos. En reuniones familiares, estos septuagenarios son el alma de la fiesta. Sus historias están salpicadas de humor y sabiduría, haciendo que las veladas sean tanto educativas como entretenidas. La capacidad de reír y hacer reír les convierte en compañeros deseables, ya que saben cómo levantar el ánimo y transformar cualquier reunión en una celebración de la vida. Su presencia tiene un efecto contagioso, y pronto todos a su alrededor se encuentran riendo y disfrutando del momento. La risa, además, tiene beneficios comprobados para la salud. Estudios han demostrado que reír reduce el estrés, fortalece el sistema inmunológico y puede incluso aliviar el dolor. Estos septuagenarios, conscientes o no de estos estudios, han incorporado la risa en su vida diaria de manera natural, experimentando de primera mano estos beneficios. La risa frecuente mejora su calidad de vida, haciéndoles sentir más jóvenes y vitales. En quinto lugar, la pasión por la vida se manifiesta en su constante búsqueda de nuevas experiencias. Viajar, aprender a tocar un instrumento, comenzar un nuevo hobby, todo es posible para ellos. Esta pasión inagotable por la novedad y la aventura les permite vivir con una intensidad que muchos jóvenes envidiarían. No se dejan intimidar por la edad ni por las posibles dificultades físicas, y su actitud abierta y curiosa les lleva a explorar constantemente el mundo a su alrededor. Viajar es una de sus actividades favoritas. Ya sea un viaje corto a una ciudad cercana o una aventura a un país lejano, siempre están listos para hacer las maletas y partir. Para ellos, cada destino es una oportunidad de aprender algo nuevo, de experimentar culturas diferentes y de hacer nuevos amigos. No se limitan a los tours tradicionales. Prefieren sumergirse en la vida local, explorar mercados, probar comidas exóticas y conversar con los habitantes para entender verdaderamente el lugar que visitan. Sus relatos de viajes están llenos de detalles coloridos y experiencias fascinantes, inspirando a otros a seguir sus pasos y a ver el mundo con ojos de aventureros. Aprender a tocar un instrumento es otra manifestación de su pasión por la vida. A pesar de que puede ser un desafío empezar algo nuevo a una edad avanzada, no se desaniman. Con dedicación y práctica, logran dominar instrumentos como el piano, la guitarra o incluso el violín. Para ellos, la música es una fuente de alegría y una forma de expresión que les permite conectarse consigo mismos y con los demás. Participar en clases de música y practicar regularmente no solo mejora su habilidad musical, sino que también estimula su cerebro y mejora su coordinación, contribuyendo a su bienestar general. Empezar un nuevo hobby es otra manera en la que estos septuagenarios mantienen viva su pasión por la vida. Pueden decidir aprender a pintar, a cocinar platos gourmet, a cultivar un jardín o incluso a escribir sus memorias. La clave está en su disposición a probar cosas nuevas y a enfrentar los desafíos con entusiasmo y perseverancia. Cada nuevo hobby les ofrece una nueva perspectiva, una nueva habilidad y una nueva forma de disfrutar de su tiempo. Además, al involucrarse en estas actividades, a menudo encuentran nuevas comunidades de personas con intereses similares, ampliando aún más su círculo social. En sexto lugar, su capacidad para adaptarse a los cambios es otro signo de su extraordinaria vitalidad. No importa cuán drásticos sean los cambios en su entorno o en su vida personal, siempre encuentran una manera de adaptarse y seguir adelante con gracia y optimismo. Esta resiliencia es producto de una vida llena de experiencias diversas y una actitud de aprendizaje constante. Han visto el mundo transformarse a lo largo de las décadas y han aprendido a abrazar el cambio en lugar de resistirlo. A nivel tecnológico, han adoptado con entusiasmo las nuevas herramientas y dispositivos que facilitan la vida moderna. No se sienten intimidados por los avances tecnológicos. En lugar de eso, se inscriben en clases de informática, aprenden a usar smartphones y tablets y se mantienen activos en redes sociales. Utilizan estas herramientas no solo para mantenerse conectados con sus seres queridos, sino también para aprender, investigar y entretenerse. La tecnología se convierte en un puente que les permite seguir siendo parte activa del mundo contemporáneo. En su entorno personal, estos septuagenarios muestran una notable capacidad de adaptación frente a situaciones difíciles como la pérdida de seres queridos o cambios significativos en su salud. En lugar de dejarse abatir, encuentran maneras de honrar a quienes han perdido, recordando con cariño y continuando con sus vidas de manera positiva. Se adaptan a nuevas rutinas de cuidado de la salud con determinación, aprendiendo a gestionar sus condiciones médicas y buscando siempre mejorar su calidad de vida. Sus relaciones interpersonales también reflejan su adaptabilidad. Son expertos en mantener conexiones significativas y en formar nuevas amistades. Esta habilidad les permite navegar por las fluctuaciones de la vida social con facilidad. Ya sea acogiendo a nuevos vecinos, uniéndose a clubs o participando en actividades comunitarias, siempre encuentran maneras de enriquecer su vida social y de apoyar a quienes les rodean. El optimismo es una parte integral de su resiliencia. Ven cada cambio como una oportunidad para crecer y aprender. No se centran en lo que han perdido, sino en lo que pueden ganar. Esta perspectiva les permite enfrentar los desafíos con una actitud positiva y una energía renovada. Sus vidas son un testimonio de que el cambio, por difícil que sea, puede ser una fuerza transformadora que impulsa el crecimiento personal. En séptimo lugar, estos individuos también demuestran una profunda conexión espiritual, independientemente de su religión o creencias. Practican la meditación, la oración o simplemente pasan tiempo en la naturaleza, encontrando paz y significado en la quietud y la reflexión. Esta conexión espiritual les proporciona un ancla en tiempos de turbulencia, una fuente de fortaleza interna que les permite enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y ecuanimidad. La meditación es una práctica común entre ellos. Dedican tiempo diariamente a sentarse en silencio, enfocándose en su respiración y en el presente. Este hábito no solo les ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, sino que también les permite cultivar una mente clara y pacífica. A través de la meditación, encuentran un espacio interior de calma y tranquilidad, un refugio donde pueden retirarse y recargar sus energías. Esta práctica les ayuda a mantener una perspectiva equilibrada y a responder a las situaciones de la vida con mayor paciencia y comprensión. La oración es otra forma en la que se conectan con su espiritualidad. Ya sea a través de rituales religiosos formales o conversaciones informales con una fuerza superior, la oración les proporciona consuelo y esperanza. Encuentran en la oración una manera de expresar gratitud, pedir guía y encontrar consuelo en momentos de dificultad. Esta comunicación constante con lo divino fortalece su fe y les da un sentido de propósito y dirección. Pasar tiempo en la naturaleza es otra manera en la que estos septuagenarios nutren su espíritu. Caminatas por el bosque, sentarse junto a un río o simplemente contemplar el cielo estrellado les permite sentirse conectados con el mundo natural. La naturaleza les ofrece un recordatorio constante de la belleza y la interconexión de todas las cosas, llenándolos de asombro y gratitud. Estos momentos de comunión con la naturaleza les renuevan y les infunden un sentido de paz y pertenencia. Además, muchos de ellos encuentran significado en actos de servicio y compasión hacia los demás. Participan en actividades de voluntariado, ayudan a sus vecinos y contribuyen a causas que consideran importantes. Este servicio desinteresado no solo beneficia a quienes reciben su ayuda, sino que también enriquece sus propias vidas, dándoles un sentido de propósito y conexión con la comunidad. A través de estos actos de bondad, viven sus valores espirituales de amor, compasión y solidaridad. En octavo lugar, la generosidad y el deseo de ayudar a los demás es otra característica clave. Participan activamente en actividades comunitarias, voluntariado, y están siempre dispuestos a ofrecer una mano amiga o un oído atento a quienes lo necesitan. Esta disposición a dar y compartir no solo fortalece sus comunidades, sino que también les proporciona un profundo sentido de satisfacción y propósito. En el ámbito del voluntariado, se les puede encontrar en diversas organizaciones, desde comedores comunitarios hasta centros de apoyo para personas en situaciones difíciles. No importa cuál sea la causa, siempre están listos para contribuir con su tiempo y esfuerzo. Su experiencia de vida les da una perspectiva única y una habilidad especial para empatizar con las personas a las que ayudan. Ya sea preparando comidas, organizando eventos o simplemente ofreciendo compañía, su presencia tiene un impacto positivo y significativo. Participar en actividades comunitarias es otra forma en la que demuestran su generosidad. Asisten a reuniones locales, apoyan eventos culturales y deportivos, y ayudan a mantener los espacios públicos. Esta participación activa no solo mejora la calidad de vida en sus comunidades, sino que también les permite mantenerse conectados con su entorno y con las personas que viven en él. A través de estas actividades, forjan lazos más fuertes y contribuyen a crear un sentido de comunidad y pertenencia. La disposición a ofrecer una mano amiga es una constante en su vida diaria. Siempre están atentos a las necesidades de los demás y listos para intervenir cuando alguien necesita ayuda. Esto puede ser tan simple como ayudar a un vecino con las compras, cuidar a los hijos de un amigo o acompañar a alguien a una cita médica. Su generosidad no se limita a los grandes gestos. Se manifiesta en las pequeñas acciones cotidianas que marcan una diferencia en la vida de las personas a su alrededor. Esta capacidad de escuchar y empatizar refuerza los vínculos sociales y crea una red de apoyo. En noveno lugar, el amor por la familia y el mantener relaciones cercanas y significativas también es crucial para estos individuos. No solo son abuelos amorosos, sino también padres, hermanos y amigos que se preocupan profundamente por sus seres queridos, siempre dispuestos a ofrecer apoyo y consejo. Esta dedicación a sus relaciones personales es una fuente constante de alegría y satisfacción y juega un papel vital en su bienestar emocional. Como abuelos, desempeñan un papel fundamental en la vida de sus nietos. Dedican tiempo a estar con ellos, compartiendo historias, enseñándoles habilidades valiosas y brindándoles una sensación de seguridad y amor incondicional. Las visitas a casa de los abuelos se convierten en momentos especiales llenos de juegos, risas y lecciones de vida. Además, a menudo actúan como mediadores y consejeros en las dinámicas familiares, ayudando a resolver conflictos y a fortalecer los lazos entre las generaciones. Como padres, continúan apoyando a sus hijos adultos. Aunque sus hijos pueden haber crecido y tener sus propias familias, estos septuagenarios siempre están disponibles para ofrecer un consejo sabio, una palabra de aliento o una mano amiga. Su experiencia y perspectiva les permiten proporcionar una guía equilibrada y comprensiva, ayudando a sus hijos a navegar por los desafíos de la vida con mayor confianza y claridad. Esta relación cercana y solidaria refuerza los lazos familiares y crea un ambiente de apoyo mutuo. En su rol de hermanos, mantienen fuertes vínculos con sus hermanos y hermanas, valorando profundamente estas relaciones de toda la vida. Ya sea a través de llamadas telefónicas regulares, visitas frecuentes o reuniones familiares, se aseguran de mantener viva la conexión. Comparten recuerdos, celebran los logros y se apoyan mutuamente en los momentos difíciles, demostrando que la familia es una fuente constante de amor y apoyo. Como amigos, son leales y comprometidos. Cultivan amistades duraderas, algunas de las cuales han perdurado décadas y siempre están abiertos a hacer nuevos amigos. Su capacidad para escuchar, su empatía y su disposición para ayudar, les convierten en amigos valiosos y queridos. Participan activamente en la vida de sus amigos, ofreciendo apoyo emocional, compartiendo buenos momentos y estando presentes en las alegrías y los desafíos de la vida. El apoyo que ofrecen a sus seres queridos no se limita a los aspectos emocionales. También están dispuestos a ayudar en lo práctico, como cuidar a los nietos, asistir en tareas del hogar o proporcionar apoyo financiero si es necesario. Su generosidad y disposición para ayudar fortalecen aún más las relaciones familiares y de amistad, creando un tejido social robusto y resiliente. En décimo lugar, su capacidad para mantener hábitos saludables es evidente. Se alimentan bien, descansan lo suficiente y evitan hábitos perjudiciales, demostrando una disciplina que muchos jóvenes podrían envidiar. Esta atención constante a su bienestar físico y mental es una de las claves de su longevidad y vitalidad. En términos de alimentación, siguen una dieta equilibrada y nutritiva, rica en frutas, verduras, proteínas magras y granos enteros. Evitan el exceso de alimentos procesados y azúcares, prefiriendo preparar sus comidas con ingredientes frescos y naturales. Muchos de ellos han adoptado prácticas alimenticias específicas, como el consumo regular de superalimentos, la moderación en las porciones y el ayuno intermitente, todo ello basado en una comprensión profunda de lo que su cuerpo necesita para mantenerse saludable. Son conscientes de la importancia de la hidratación y se aseguran de beber suficiente agua a lo largo del día. Algunos complementan su dieta con tes de hierbas y otros brebajes naturales que conocen por sus beneficios para la salud. Estos hábitos alimenticios no solo les proporcionan la energía necesaria para sus actividades diarias, sino que también fortalecen su sistema inmunológico y previenen diversas enfermedades. El descanso adecuado es otro pilar fundamental en su rutina de salud. Entienden que el sueño es esencial para la regeneración celular y el bienestar general. Mantienen horarios regulares para acostarse y levantarse, asegurándose de dormir al menos 7 u 8 horas cada noche. Algunos practican siestas cortas durante el día para revitalizarse, especialmente si han tenido una mañana activa. Además, crean ambientes propicios para el descanso, con habitaciones tranquilas y oscuras, y evitan el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir para asegurar un sueño reparador. Para estos septuagenarios, el ejercicio es una parte esencial de su vida diaria. Incorporan actividades físicas que disfrutan y que son apropiadas para su edad y condición física, como caminar, nadar, hacer yoga o tai chi. Estas actividades no solo mantienen sus cuerpos fuertes y flexibles, sino que también mejoran su estado de ánimo y su salud mental. Algunos se involucran en actividades más vigorosas como el senderismo, el ciclismo o incluso la danza, demostrando que la edad no es una barrera para mantenerse activo y disfrutar de la vida. Además de la alimentación y el ejercicio, evitan hábitos perjudiciales que podrían comprometer su salud. No fuman y limitan su consumo de alcohol, siendo conscientes de los efectos negativos que estos hábitos pueden tener en su cuerpo. Prefieren estilos de vida más naturales, alejándose de productos químicos y tóxicos tanto en su alimentación como en su entorno. Por ejemplo, utilizan productos de limpieza ecológicos En onceavo lugar, el mantener un propósito y metas claras en la vida es una característica distintiva de estos individuos que los impulsa a seguir adelante con energía y determinación. A través del trabajo, el voluntariado o proyectos personales siempre tienen algo que los motiva y les proporciona una dirección clara para cada día. Para muchos de ellos, el trabajo sigue siendo una parte importante de su vida, incluso después de los 70 años. Ya sea en roles remunerados a tiempo parcial, consultorías o en proyectos independientes, encuentran satisfacción y significado en contribuir con su experiencia y conocimientos adquiridos a lo largo de los años. Mantienen una ética laboral fuerte, demostrando compromiso y dedicación en todo lo que hacen. Además, valoran la interacción social y la estructura que el trabajo les proporciona, manteniéndolos mental y físicamente activos. El voluntariado es otra forma en la que canalizan su energía y conocimientos hacia causas significativas. Participan activamente en organizaciones benéficas, fundaciones comunitarias y programas de apoyo social. Desde enseñar habilidades a jóvenes hasta trabajar en proyectos ambientales o ayudar en iniciativas de salud pública, encuentran satisfacción en hacer una diferencia tangible en la vida de los demás. El voluntariado no solo les permite contribuir a la sociedad de manera significativa, sino que también les conecta con una red más amplia de personas con intereses similares, enriqueciendo su vida social y emocional. Además del trabajo y el voluntariado, muchos de estos septuagenarios tienen proyectos personales que los inspiran y les mantienen activos. Desde aprender nuevas habilidades artísticas o artesanales hasta escribir memorias, viajar a lugares que siempre han deseado visitar o incluso emprender nuevos negocios o proyectos creativos, siguen explorando sus pasiones y ampliando sus horizontes. Estos proyectos personales no solo les proporcionan una salida creativa, sino que también les permiten seguir aprendiendo y creciendo, manteniendo su mente aguda y su espíritu joven. Mantener un propósito y metas claras en la vida no solo les da una razón para levantarse cada mañana, sino que también les ayuda a mantenerse enfocados, optimistas y comprometidos con la vida. Saben que cada día presentan nuevas oportunidades para crecer, contribuir y disfrutar, y se mantienen abiertos a cada experiencia que la vida les ofrece. Esta actitud positiva y proactiva no solo contribuye a su propia felicidad y realización personal, sino que también inspira a quienes los rodean a vivir con pasión y determinación en todas las etapas de la vida. Finalmente, su capacidad para perdonar y dejar ir el pasado, abrazando el presente y mirando hacia el futuro con esperanza y entusiasmo, es lo que realmente distingue a estas joyas raras. Con un espíritu indomable y un amor inagotable por la vida, están destinados a vivir hasta los 100 años, demostrando que la edad es solo un número cuando el corazón y el alma se mantienen eternamente jóvenes. El perdón es una cualidad poderosa que cultivan conscientemente. Han aprendido a liberarse de resentimientos, rencores y cargas emocionales del pasado, permitiéndoles vivir en paz y armonía consigo mismos y con los demás. Reconocen que aferrarse al pasado solo les impide avanzar y crecer, por lo que practican el perdón como una forma de liberación y sanación interior. Esto les permite enfocarse en el presente y aprovechar al máximo cada momento de sus vidas. Abrazan el presente con gratitud y aceptación, valorando cada día como una oportunidad para aprender, crecer y disfrutar. Cultivan una actitud de aprecio por las pequeñas alegrías y las experiencias cotidianas, encontrando belleza en los momentos simples y ordinarios de la vida. Aprecian las relaciones cercanas, las conversaciones significativas y los momentos de tranquilidad y reflexión. Al mismo tiempo, miran hacia el futuro con esperanza y entusiasmo. Mantienen metas y sueños que desean alcanzar, ya sea viajar a nuevos lugares, aprender nuevas habilidades o continuar contribuyendo a la comunidad y a la sociedad. Tienen una mentalidad positiva y proactiva, creyendo en el poder de crear un futuro lleno de posibilidades y realizaciones. Su amor inagotable por la vida se manifiesta en su capacidad para encontrar alegría y significado en cada etapa del camino. Aprecian la belleza de la naturaleza, la compañía de sus seres queridos y la oportunidad de seguir explorando y descubriendo lo que el mundo tiene para ofrecer. Su actitud optimista y su espíritu resiliente no solo los sostiene en tiempos difíciles, sino que también inspira a quienes los rodean a vivir con pasión, compasión y determinación. Podemos concluir que estas joyas raras son un ejemplo viviente de cómo vivir una vida plena y significativa a cualquier edad. Su combinación única de salud física y mental, relaciones profundas y propósito claro, los hace no solo longevos, sino también una fuente de inspiración y sabiduría para las generaciones futuras. Su legado perdurará más allá de los años, recordándonos que la verdadera juventud reside en el corazón y en la mente, y que cada día es una nueva oportunidad para abrazar la vida con gratitud, amor y esperanza. Y hasta aquí el video, si te sirvió de ayuda la información, suscríbete y deja tu like.